Entran en esta cuestión o nos dicen que indiquemos una analogía y una diferencia entre los campos eléctricos y magnéticos. Lo que vamos a hacer es una tabla donde aparezcan analogías y diferencias. Podría quedar una tabla como la que vemos aquí. Analogías. Pues ambos ejercen fuerzas sobre cargas eléctricas, el campo eléctrico sobre cualquier carga y el campo magnético sobre las cargas que están en movimiento. El campo eléctrico variable crea un campo magnético y al revés, un campo magnético variable crea un campo eléctrico. Y una tercera podría ser que las ambas varían inversamente con el cuadrado de la distancia. Como diferencia, podríamos tener aquí que el campo eléctrico es conservativo, es decir, lleva asociado a una energía potencial, pero el campo magnético no. Las líneas de campo magnéticos son cerradas y las del campo eléctrico son centrales y tienen la dirección de la fuerza eléctrica positiva. Mientras que las magnéticas son perpendiculares a la fuerza magnética. Sabemos que las cargas salen del polo norte y entran en el polo sur, mientras que las líneas de campo de las cargas eléctricas pueden llegar hasta el infinito. Luego, una corriente eléctrica circula enteramente por conductores y un campo magnético presenta derivaciones en el aire, es decir, existe fuera de dichos conductores. Las cargas pueden aislarse, pero los polos no. Estas podrían ser en principio las principales analogías y diferencias entre los campos eléctricos y magnéticos.